Siempre te ves muy bonita Gracias por todo que me das Que estés feliz y que cumplas muchos años felices Te queremos drama y nomás queremos que seas la más hermosa Solo quieres ser la más hermosa Nadie la mira y no hay límites Alaba una imagen y solo desea ser la atención de todos Ella no ve la luz que tiene A simple vista no la siente Tal vez la volvieron ciega y ya Oculta su dolor, sus penas se ahogó Y no te ve llorar, pues eso escucho Oh, esperanza hay en esta oscuridad Tú eres hermosa y no importa lo demás Tu piel de cicatrices no necesita llenar Tu belleza es hermosa, eres una estrella Oh, 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 oh Ella sueña ser muy envidiada Muere de hambre, las chicas deportadas lo hacen Piensa que la belleza siempre dolerá Y que puede soportarlo Aunque sea un poco más de tiempo Ella no ve su esplendor No entiende todo lo que ella vale Que la belleza es mucho más que el exterior Si te estás haciendo daño Déjame ayudar A que veas hoy más claro El frío que en ti es There's a hope that's waiting for you in the dark You should know you're beautiful Just the way you are And you don't have to change a thing The world could change, it's hard No scars, you're beautiful We're stars and we're beautiful And you don't have to change a thing The world could change, it's hard No scars, you're beautiful No better you than the you that you are No better life than the life we're living No better time for you to shine your star Oh, you're beautiful Oh, you're beautiful There's a world that's waiting for you in the dark You should know you're beautiful just the way you are And you don't have to change a thing, the world could change, it's hard No scars, say you're beautiful, we're stars and we're beautiful Oh, 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 oh Oh, 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 oh And you don't have to change a thing, the world could change, it's hard No scars, say you're beautiful, we're stars and we're beautiful Oh, 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 oh You don't have to change a thing, the world could change more But we have to change a thing, the world can change unfortunately When we have to change a thing or change, the world can change a thing, the world can be you entonces mi grandma siempre va a apoyarme. Yo me acuerdo que cada vez que quiero hacer comida no me deja porque siempre me quiere cuidar. Yo quisiera que tú me enseñaras a hacer tu comida. Grandma, te quiero decir que tú siempre te ves muy bonita, eres muy estudiosa y trabajas mucho y siempre tienes tiempo para nosotros. Happy Birthday, Grandma. Gracias para todo lo que me das, que yo quiero, te quiero con todo mi amor. Yo admiro mucho a mi mamá, especialmente por haberme dado la vida, por haber dicho sí. Le doy gracias porque siempre desde que era una niña me ha tratado como una princesa y le doy gracias a Dios por haberme la prestado y que me la preste muchos años más. Estoy muy agradecida con ella por todos sus cuidados porque no sé qué haría sin ella desde que era una niña hasta el día de hoy. Mami, te quiero mucho y quiero que sepas que para mí eres una persona muy especial, la más especial del mundo. Te quiero dar gracias por siempre estar ahí. Para mí, para mí, para mis hijos eres una persona excepcional, llena de muchos bonitos detalles. Gracias por enseñarme a ser esa mujer que soy hoy, por enseñarme el verdadero amor y la humildad. Gracias, gracias por ser esa madre para mí que siempre nunca se queda ahí caída, sino que siempre se levanta en cada dificultad, por ser esa madre luchadora para sacarnos adelante a mí y a mis hermanos. Gracias porque siempre has sido esa princesa que ha tenido esa corona en su cabeza. Gracias, mami, te quiero mucho, mucho, mucho. Mamá, tú eres para mí el amor más sincero, el amor único que tengo. Desde que era un niño tengo muy bonitos recuerdos tuyos, que siempre los recuerdo. Y cuando tengo momentos difíciles me acuerdo mucho de ti y eres lo más bonito que recuerdo desde que era un niño. Recuerdos que a lo mejor tú no te acuerdas, pero yo de niño se me quedaron muy grabados los mejores consejos, los mejores momentos contigo. Mamá, te doy gracias por todas las atenciones que tomaste conmigo desde que era un niño. Te doy gracias por todo, por todo lo bueno que has hecho, por todas las atenciones cuando estábamos enfermos. Te agradezco infinitamente y tú sabes que te amo mucho, mamá. Mamá, te deseo en tu vida éxito, salud, mucho amor. Te deseo que seas feliz y te deseo que todos tus sueños se te hagan realidad. Tú sabes que todo puedes y todo puedes lograr. Primeramente le quiero dar gracias a Dios que me la ha prestado por 50 años y quiero darle las gracias por una mamá. La verdad que no tengo palabras para describir lo que siento por mi mamá. Nunca va a haber suficiente dinero, nunca va a haber suficientes regalos para un día darle gracias por todo lo que ha hecho por mí y por mis hermanos. Un recuerdo mucho que me acuerdo que cuando yo me ponía muy malo de mis anjinas y yo me sentía muy mal y te decía que me sentía muy mal. Y tú me apretabas llorando, me decías que todo iba a estar bien. En ese momento yo me sentía seguro de que todo iba a estar bien y no había de qué preocuparme. En primer lugar, no hay palabras para describir todo lo que haces por nosotros. Siempre yo creciendo, nunca oí un no de ti. Siempre las palabras han sido y hasta este día son todo por verte feliz, mijo. Todo por verte sonreír. Y eso no tiene precio. Yo, como te digo, siempre, todos los días, no hay un día que pasa que no le doy gracias a Dios por tener una mamá como tú. Te quiero mucho, mamá. No tienes idea cuánto te amo. Y tú sabes que mientras yo esté vivo, nunca te va a faltar nada. Mientras me tengas a mí, todo va a estar bien. Y yo te voy a cuidar hasta que el día que nos separemos. Que yo sé que eso va a ser muy largo de ahorita. Yo sé que Dios me va a dar muchos, muchos años más contigo. Y te quiero mucho ahora y siempre, mamá. Te queremos, gran mamá. Y nomás queremos que seas la más hermosa.